S.O.S. Animal realizará nuevas castraciones de perros y gatos a fines de este mes de agosto. Ya estamos con todo organizado. Vamos a estar viernes 28 y sábado 29, a partir de las 8 de la mañana, en Villa Lola, como la vez anterior. Porque es un lugar ideal para poder respetar el distanciamiento social. Les pedimos a todos que por favor acaten las medidas. Tomamos la decisión de no esterilizar ningún animal cuyos dueños vayan sin tapabocas. Y en la fila les pedimos que guarden la distancia de 2 metros. Es un lugar amplio, así que se puede respetar perfectamente. Se espera que la gente siga respondiendo. La última fecha de castración fue muy buena, a pesar de que el tiempo era complicado. Es verdad. Viernes y sábado fue increíble la concurrencia, mucha gente. La verdad que la mayoría acató y fue con sus tapabocas, pero como siempre hay personas que no lo hacen. Nosotros le pedimos autorización al doctor Leonardi esta vez y nos dijo que confiaba en nuestro criterio y que la gente cumpliera con los requisitos. Y nosotros no queremos ser causantes de que haya un brote o algo por el estilo. Entonces, por favor, le pedimos a la gente que respete, que entienda nuestra posición. Las castraciones son necesarias porque es impresionante la cantidad de animales abandonados y cachorros. Pero también tenemos que ser responsables. Karina, es importante recordar que es fundamental que la gente compre los antibióticos ahí en Aerocal, porque es una ayuda también que se le da a ese animal, ¿no? Sí. Para que tengas una idea, Germán, en julio, por concepto de honorarios de 292 castraciones, les pagamos a los veterinarios un poquito menos de 82.000 pesos. Si no cobráramos los antibióticos sería imposible realizar esta tarea. Así que les pedimos a todos comprensión y que, por favor, colaboren en eso.